No te atrevas a hacerlo, mamá, por favor, que yo te quiero con todo mi corazón, pero no tienes que tirarme al agua, en serio, por favor. Mira, mira como nada, uy, 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 pero no lo hagas, que si no te... Ay, tú como siempre siento tus tonterías, a ver, ya mátame, ya mátame, estoy muerto, vamos, la vida se tiene que disfrutar, así como nosotros la disfrutamos, mira, mira, mira papá, estoy más limpio que nunca. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa que yo estoy disfrutando de la playa y ustedes qué tal, cómo están? Mira qué bonitos mis cachetes, qué bonitos mis cachetes. Tú me trajiste aquí, ahora tú, tú te quedas ahí grabándome y mirándome. Esta silla es mía, yo vivo aquí, me pertenece, ¿ok? Yo tengo mi propio Ferrari privado, yo tengo mi tortuga bari, porque es un Ferrari tortuga, Ferrari tortuga, tortuga bari. Pero, ¿qué haces? Que yo soy el más guapo del universo, que tú qué te estás creyendo, que, 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 ¿quieres pelear? ¿Quieres pelear? Mira, que yo te digo, cuando algo me pertenece, algo me pertenece, si yo estoy aquí, ¿qué haces? Si yo estoy aquí sentado, es mi... Sí, yo, 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 yo camino así, con dos pies, porque es que ustedes los humanos no saben caminar, entonces yo tengo que enseñarles a caminar, porque si yo no sé caminar, ¿quién les va a enseñar a ustedes, ah? Que ustedes caminan todo feo, mírenme a mí, soy un baby. Ay, ¿otra vez tú? ¿Ya me vas a disparar? A ver, dale, dispara, dispara. ¡Bang, bang! ¡Me parí! ¡Estoy muerto! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Me voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chao! ¡Hola! ¡Que nosotros también tenemos derecho! Mira, mira. ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Que así se puede! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! 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 ¡Que yo sí sé jugar frutinindia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!